A mi pareja, el papá de mi bebé, a él se le acusa por agrupaciones ilícitas. ¿Y él cómo era? Él no andaba en nada, no salía ni a la calle, de la casa, al trabajo. Solo trabajando, pasaba hasta los días domingos y iba. Tenemos que tener un cartel vivo. ¿Qué nos puede decir acerca de la lucha? Tenemos que hacer la luz más fuerte todavía. Sí, más que toda esta marcha no ando solo por el papá de mi bebé, sino que ando por todas esas madres que han tenido que dar a luz, encadenadas, y por todos esos niños que se han quedado sin sus papás. ¿Cuántos tienen el embarazo? Ocho meses. Le decimos a los señores jueves que están en este momento llevando las cajas de la gente capturada. Se lo llevaron el 17 de octubre. No de este año. Sí, he andado en vueltas, he metido todos los arraigos que se necesitaban y todo, pero me han dicho que me esperé seis meses. Cuando fui a preguntarle a la abogada me salió bien. No parecía abogada, no parecía abogada defensora, parecía más una abogada juzgadora. ¿Qué esperamos de eso? Espero por lo menos que, si Dios quiere, va a sacar al papá de mi bebé, pero igual, más que todo, es brindar el apoyo para todas esas familias que están pasando por malos momentos. No importa este. Sabemos que en tres años, en la que trabajen en el gobierno, aquí no se hace ninguna hora que haga la pena. Más que todo hacerle el llamado a la primera dama, que más que todo que lo haga por esos niños que vienen en camino, los que ya están. Y porque si los niños son repasantes, en mi colonia hay bastantes niños que andan vendiendo, o sea, andan vendiendo, haciendo, vendiendo las ventas que hacen las mamás para salir adelante, porque el papá era el único que, ellos se metían económicamente de tu abogada. Porque ha sido el único que todo de la asamblea de la clima. Sí, ahí aprueben eso.